cosa. Trujillo va a defender su título de boxeo a mano limpia fíjense, boxeo a mano limpia en BYB Extreme. Póngame la foto ahí, señor director, si es tan amable no, la otra, la otra, este no es Trujillo ese es Tyson, la otra, por favor señor director, siempre tan atento mi director. Ahí está entrenando Brolon de B, esa es la pelea la primera que hizo cuando iba antes de ir por el título bueno, Trujillo se ha convertido en una celebridad del boxeo a mano limpia y en peso pesado se ha convertido en uno de los tres mejores, sin duda alguna de esta organización se ha convertido en uno de los tres mejores y en uno de los que DAF tiene más poder, más boxeo y que tiene mejores resultados en boxeo a mano limpia. La organización de este, número uno, la que más se destaque, la que más tiempo tiene es Bare Knuckle FC, eso lo sabemos BKFC, eso lo sabemos donde es campeón el cubano el indio blask, aquí lo hemos tenido Alberto el indio blask, pero también hay otras organizaciones y en las últimas horas, en los últimos días, cuando yo le estaba hablando, señoras y señores cuando yo les estaba hablando a ustedes del cubano, del gigante, del big boy les decía, de Robert que no esté en UFC, no es el fin del mundo, ni mucho menos, hay varias organizaciones, bueno Trujillo es uno de los que ha demostrado eso, como lo ha demostrado Trujillo, muy sencillo Trujillo estuvo en BKFC, finalmente no fue el mejor final, lo congelaron no peleaba, entonces Trujillo se fue, firmó con esta gente de BYB Extreme y ahora Trujillo tiene, para que entendamos, es campeón y la está pasando muy bien, ¿cómo es que la está pasando? Muy sencillo, señoras y señores peleando, defendiendo, batallando y siendo figura, este es un combate fíjense, un tipo de pelea que a la gente le encanta, boxeo a mano limpia, a la gente le encanta boxeo a mano limpia, la gente lo disfruta mucho, boxeo a mano limpia, hace que la gente, y es brutal, en este caso ellos lo hacen, no cercado, así cerrado, en un ring, sino que lo hacen en un triángulo, esto es brutal, esto es violencia, esto es lo que le gusta a la gente, darse duro el uno con el otro, y Trujillo ha encontrado la manera, fíjense, Trujillo ha encontrado la manera de ser de los mejores en este deporte, en su organización, es el número uno en su peso, en este deporte es uno de los mejores señoras y señores, y ha encontrado su nicho, lo que yo le hablaba y le decía a ustedes hace unas horas, hace unos días, lo he estado diciendo, respecto al al big boy, a Robélis de España, creo que aplica muy, pero que muy bien, creo que aplica muy, pero que muy bien para el asesino cubano, para Trujillo, ¿por qué aplica muy bien para Trujillo? Porque Trujillo, señoras y señores, lo que está haciendo es sacando provecho de una de una modalidad de deportes, de combate, que le permite a él, fíjense, le permite a él batallar, destacarse, ser de los mejores, y eso hace, señoras y señores, que se encuentre ahí siendo campeón, y tiene la defensa el 6 de diciembre, y ¿dónde la tiene? En el sur de Florida, señoras y señores, en el sur de Florida, y hay mucha gente que quiere ir a verlo, y vamos a ver cómo les irá, vamos a ver qué tal irá, para que tengamos eso claro, vamos a ver qué tal le irá con el tema del público, pero sin duda, Trujillo se ha convertido en una celebridad, en uno de los mejores, en deportes, en boxeo a mano limpia, este deporte de combate, y le ha ido muy, pero que muy bien, tiene su defensa, vamos a estar cubriéndolo, vamos a estar analizándolo, y vamos a estar trayéndole a ustedes los detalles del Cuban Assassin, creo que es muy importante, creo que es muy, señoras y señores, creo que es muy, muy positivo para él, encontrarse, fíjense, encontrarse con estas organizaciones que le permiten seguir ganando dinero, que le permiten destacarse, que le permiten mostrar, mostrar a su máximo esplendor, sus habilidades, y eso, eso creo yo, que lo debe aprovechar, eso creo yo, que se debe aprovechar, eso creo yo, que es algo, sin duda alguna, que Trujillo está sacando ventaja, tiene mucha pegada, es muy fuerte, como este es el tipo de boxeo sucio, que te permite agarrar por aquí, y tener la fuerza, él viene del equipo Cuba, de lucha grecorromana, tiene que 29 años, no llegan a 30, me parece, ahí le va muy bien, ahí disfruta de eso, y ahí el hombre tiene ventaja física sobre el resto, fíjense, sobre el resto de los peleadores, y está sacando una ventaja total, le está yendo muy bien a Gustavo Trujillo, el asesino cubano, fíjense qué cosa, el asesino cubano está ganando, el asesino cubano está brillando, el asesino cubano es de los mejores en el boxeo a mano limpia, independientemente de la organización, y eso señoras y señores, creo que hay que celebrarlo, eso señoras y señores, creo que es parte de lo que está haciendo, que se destaque, que le vaya muy bien, y ahora va a ser otra defensa de su título de peso súper pesado, ahora se va a bajar, de verdad, ahora va a batallar, ahora va a seguir mostrando de qué está hecho este muchacho, este cubano, es una modalidad dura, aquí se lo han visto, lo siguen viendo, lo tenemos siempre aquí, pero hay que estar pendiente, de aquí, fíjense, de aquí al 6 de diciembre, porque ahí hará su defensa, lo hará en su casa, y va a estar disfrutando, uno esperaría, del apoyo, señoras y señores, de su gente, y de los fanáticos, fíjense, del apoyo de su gente, y de los fanáticos, de, del boxeo, a mano limpia, es una oportunidad única, para él, fíjense, una oportunidad única, para él, de pelear, una oportunidad única, para él, de mostrar, de qué está hecho, de seguir mostrando, de qué está hecho, de una una oportunidad única, de seguir siendo el campeón de BYD Extreme, seguir siendo el campeón de esta organización, en boxeo, a mano limpia, y seguir batallando, seguir luchando, seguir dando, no caos, hay que ver, hay que ver, cómo es que batalla, hay que ver qué, cómo le va, pero creo que la oportunidad de pelear, aquí, en, en casa, en el sur de Florida, con su gente, lo debe, señoras y señores, lo debe, eh, aprovechar, sin duda alguna. Vamos a ver qué es lo que hay, vamos a ver si lo consigue, seguir siendo campeón, y vamos a ver si va a ser, eh, algún tipo de unificatoria con otro campeón de otra organización, qué es lo que él quiere, lo ha expresado, no lo has dicho, no lo, nos lo ha dicho, a nosotros, vamos a ver si finalmente lo consigue, eso, no lo sabemos, y esperemos a ver qué es lo que hay. Señor director, a ver, póngame ahí pantalla completa, por favor, a ver, qué es lo que dicen nuestros patrocinadores.